Se maravillaron al ver inmensos ríos de leguas de ancho, tan largos como países, como el Paranaguasú, de gigantesca boca, donde sus naves se perdían insignificantes en las llanuras de las aguas. ¡Gracias! 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 Y visaron a los hombres pescando en las bocas de los infinitos arroyos con sus zarpones y propulsores. Los contemplaron sorprendidos por sus extraños adornos nasales y el símbolo masculino del tembetá que les atravesaba el labio. Fueron acompañados en su travesía por el yatay y el pindó, colosos vigías de un nuevo continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!